Mi amor Bye, bye Lorena, es en serio Tú sigue trayendo hombres aquí a la casa Tú no sabes que a mi no me gusta esa vaina Si usted quiere hacer cualquier cosa Usted se va para otro lugar, no aquí en nuestra casa Rosemary, mira, ya tú me estás hartando Y todos los días es un hombre distinto Ya que estoy cansada Que tú me vas tu vida tan aburrida Y amargada Como tú eres y como era nuestra madre No es mi problema, mi amor Yo no tengo que ver con eso, tú deberías de ser Menos alteradita Y dejarme hacer lo que a mí se me venga en gana Y disfrutar de mi vida Porque si no lo recuerdas Yo soy mayor de edad, yo porto una cédula Entonces tú deberías de dejarme Y respirar tranquila porque me estás Lorena, por Dios, mira Muchacha, deja de estar Trayendo hombres aquí a la casa A mis áreas, a mis habitaciones Tocando todas mis cosas, quien sabe Con que en sus manos Por favor Llévalo a otro lugar Si tú quieres un momento tranquilo Con que aquí a esa gente No aquí en nuestra casa Que vivimos dos personas No una sola Y yo entiendo que esta casa Es una herencia Que nos dejó nuestra madre Pero eso no te da ningún derecho A estar trayendo personas aquí Que yo ni siquiera conozco Tú me tienes a mí envidia Tú me tienes tanta envidia Que tú quieres que yo salga A verme con mis novios Por ahí afuera Para que la gente me vea Y esté hablando de mí Para que la santa de la casa Sea tú, ¿verdad? Pues no se te va a dar Aquí sigo trayendo los hombres Y aquí me los sigo ¿Tú sabes? Bye, hermanita Es increíble con ella La verdad con Lorena Estoy bastante cansada Todos los días Un hombre distinto Llevándola a la casa Y no hay forma De que yo le explique a ella Que a mí no me gusta esa vaina Porque son gente Que yo ni siquiera conozco Ni sé las intenciones Que tienen Para que estén entrando A mi casa Pero hasta yo Que fueras tú ¿Pero tú te estás volviendo? Y tarde de la noche Entrando con un hombre Sin saber las intenciones Que tiene ese hombre Lo bien se está pasando Es verdad Parece como una de las vainas Esa Tú sabes Que ni me gusta decir el nombre Que tú tienes en tu casa Es verdad Es verdad Yo cada rato Veo que va entrando gente Y saliendo gente Entrando gente Y saliendo gente Es como que Mínimo en mi casa No hay orden No mi amor El otro día Hago una compra Y cuando quiero ir Al día siguiente Está todo tirado Todo apapajado Y la habitación De ella es un reguero Y un grupo de cosas Mira ya Estoy llegando al límite ya Romero Pero hablas con ella Hablas con ella ¿Por qué dime tú? ¿Qué tú crees? Yo no he hablado con ella Yo he hablado con ella Y Lorena hace lo que se le dé la gana Mira ya yo me estoy cansando De esta situación Mami no quería Que nosotros vendiéramos Esa casa por nada del mundo Pero Lorena Se está cediendo Si ella sigue con su vaina Voy a comprar la parte de ella Y se va a tener que largar Te digo lo que ella Yo creo que ella está haciendo Aprovechándose De que ella es mayor que tú Y ella hace lo que ella Se le da la gana Pero nada de eso Tienen que hablar con ella O hacer algo Porque mira Eso se ve bien feo Aquí en el barrio En Belén verdad Yo no te lo quería decir Pero aquí en el barrio Se está hablando mucho de eso Que cada rato Vemos una jipeta nueva Ahí Parqueada No y esa no es la peor parte La peor parte es que son personas Que yo no conozco Y además el otro día El dinero de mi universidad Se desapareció Y yo realmente no sé decirte Ni le puedo reclamar nada a ella Porque yo creo yo Que nuestros padres No lo crearon así Siendo Ladronas Ay Dios Entonces yo considero Que ella no fue que se lo robó Que fue alguno de esos Noviacitos de ella Que ella lleva allá a la casa Cuando viene a ver Y ojalá Dios Que ella se esté cuidando Porque cuando viene a ver A tener una enfermedad No hay forma Que yo hable con ella Yo lo que voy a hacer Vuelvo a encontrar otro hombre ahí Yo hablé hoy con ella Vuelvo a encontrar otro hombre ahí Y ella va a tener que coger por su lado Y yo por el mío Porque así no se puede Bueno Dani Mi amor Nos vemos Está bien mi amor Y resuelve eso Ay sí Ya mira Ya la rena me está llegando Un punto que yo Yo no sé ni qué hacer Está bien No me dedica Dímelo Óyeme Que tengo algo Ya tú sabes Algo sabroso ¿De qué te me hablas? Siempre me salta Con una cosita Se ve Tú sabes de la muchacha Que tú siempre me hablas ¿De verdad? ¿Con cuál? Pero ¿Cuál de ellas? Yo le he hablado de muchas La que vive allí Y que ellas son dos hermanas Pero allí ¿Dónde? Porque allí viven varias En la esquina Las dos colmados Ah ¿Por cuál de las dos? Que tú te enamorado de ella Ah, la blanquita Si tú supieras ¿Qué yo hice? ¿Qué te hice? Entré a su casa Le tomé foto Y te tengo eso sabrosito Porque tú sabes que Tienes que caminar por esa foto Tú tienes que dame algo ¿Tú no quieres verla a ella? Yo quiero verla Pero yo no tengo nada Ahora mismo Ah, entonces Para que veas Yo te la envío ahora Pero cuando tú me pase algo Tú sabes Mira Yo no ando ni con el teléfono Usted me la va a mandar Yo se la voy a comprar así Para yo subirla Ese me hizo fácil A las redes Me involucré con la hermana Entré a la casa Esperé que se acueste Se durmió Y chiquit Chiquit Ahí está Wow Pero Dios mío ¿Eso da hasta calor? Eso vale su dinero Sí No te hagas chivo loco Está bien entonces Cualquier cosa Tú habla conmigo Que estamos aquí Para resolver Ahora La hermanita está lindísima Wow Sí, está bien Oye Es como una cosita Así en cuerpo Eso fue hecha por los dioses Como una guitarrita Así Echa la mano Echa con la mano Bueno Pues déjeme Yo voy a buscar mi teléfono Para que usted me la pase Yo dormía hasta allá Yo amanecí en esa casa Muchacho Ah, pues usted vive ahí Yo voy a buscar el teléfono Espérese El próximo trato Que te voy a llevar Para allá Espéreme ahí Espéreme ahí Voy a buscar el teléfono Para que me pase Oye, pero él va a buscar el teléfono Pero si no me da mi cuarto No va a tener ninguna imagen Lorena, mira Mira Yo estoy por todas las redes sociales Mi cuerpo está en todas partes Wow, qué cuerpazo, hermana Y es tu culpa Es Es No, culpa ¿De qué tú estás hablando? Porque yo no estoy Entra a Facebook Toda la gente Toda la cosa que me están escribiendo Y Y toda la publicación Que hay de mí Hay mucho azúcar Que quieren estar contigo Lorena, préstame atención Por favor Perdón El que hizo eso Subió mi cuerpo Mis fotos Sin mi autorización Por tu culpa Por mi culpa Porque el día que yo tenía esa pijama puesta Fue el día que tú trajiste a ese hombre aquí Que yo te peleé Y te dije Que por favor No volví a traer ningún hombre aquí Y para ti Yo te dije nada Hermana De verdad Yo lo siento Mira, ya yo no quiero vivir contigo No O sea, no Tú vas a vivir sola en esta casa Y mi parte Tú me la compras después Cuando tú tengas dinero Pero yo no quiero volver a verte Romy Porque fue tu culpa Y yo te lo pedí con todo mi corazón Y te dije Si tú quieres estar con alguien Tú va y lo invita para cualquier otro lugar Pero en la casa no Porque está con mi privacidad Y ahí está Yo te entiendo Romy Pero de verdad Yo te pido una disculpa Yo no traje a ese hombre Con intención de hacerte daño a ti Incluso si yo hubiese sabido Que él venía con esa intención Ni tan siquiera hubiese hablado con él Ah, no Que las personas te dicen No, mira Yo te voy a hacer tal daño Por si tú quieres Voy para tu casa A hacer esto y esto Perdón, perdón De verdad Te pido una disculpa Uno se cuida Y personas extrañas No lo llevas a su hogar Y mucho menos Si tú no vives sola Yo no entiendo Yo le pondré una demanda Y yo sé que eso No va a quitar Ah, claro ¿Qué evidencia hay De qué fue él? No hay ninguna Porque es solamente La palabra de nosotras Y no tenemos ninguna evidencia De que él haya sido Que haya tirado las fotos Porque tú traes Miles de hombres Aquí a la casa Perdón No me resumen O sea Tú no te tienes que ir a la casa Sí, yo me voy Yo voy a tratar de Tomar y ver Vamos a hablar Por favor